Ahora vamos a dar vuelta a los chipás. No, igual. Así es como se preparan los chipás. Ahí los chipás son como una bolita. Y son... Yo les digo... Yo les digo... Espérdeme. Yo les digo de que da muy buen sabor. Y les digo otra cosa. Yo, con mi opinión, están muy blandos porque no están cocidos. Miren qué pasa. No tienen sal. No tienen queso. No, no tienen sal porque nos olvidamos. ¿Ven? Quedaron ricos igual, pero no tienen sal. No, pero yo no digo que los vio con todos. Así se hacen. Se pone manteca a eso y con unos chipás ya preparados se ponen en la bandeja y así se hacen los chipás. Esto es presentado por Fósforos. La fragata. Gran fragata. Con la ilustración de un barquito, por si no lo consiguen. Y atención, contiene 400 fósforos. Con un envase económico. Y 100% no. Dice, Fórmula Eco. Dice. Y sigamos con los chipás. Y bueno, se van poniendo los chipás ya preparados en la bandeja. Terminista. ¿Vos cómo serás? ¿Cómo te llamás? Ali. Ah, la cocinera Ali. Guarda. Espera. Y así se hornean los chipás en la panadería. Y ahora veremos la opinión de los que la han probado. El queso crema es algo que uno medio como... Decir la opinión de los chipás. Una cosa medio light es para... Maravilloso. Pero es tan increíble. Sí, es por eso que le pones manteca... Sigamos con otras descripciones. No, no, pero para que no caiga tan pesado. Le pones cibulet con queso crema y que no... Eso es para mentirte a vos misma y que no, le puse queso crema. Y ahora... Panchito, ¿tú has probado los chipás? A vos te gustan, Pancho. Pruébalo. A él le gusta. ¿Querés probarlo? Les mostraremos que no mentimos. Tienen queso adentro. Pruébalas. ¿En serio? Tomé. Como los chiquis. Es el queso. ¿Te gusta? Oye, ¿tú? ¿Te gusta? Juan le siguió a comer ella. Más grande para el chico a tener la impunidad de este tipo. Ya no le pasa nada. ¿Te gustó el chiquito? ¿Eh? En el próximo capítulo les mostraremos cómo se hace el chipá. Foto, foto. Sacá la foto. Es que... Bueno. No, pero foto, foto. Bueno. No, a mí no. Ay, nos quedan 20 segundos, así que voy a hacer propaganda. Foto, foto. Ay, ay, propaganda. Eh. Eh. Use la campañola. Es una mermelada. Aunque esta esté vacía, es deliciosa. Si no conocen la mermelada, tiene el dibujito. ¿Qué pasó? Es una mermelada, tiene la 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 merm Gracias.